Luego de sufrir el embate del tiempo y el vandalismo, la Municipalidad de Guatemala le devolvió la vida a la Plaza España. La readecuación vial y la recuperación de las áreas verdes y los monumentos forman parte de la primera fase del proyecto de revitalización de la Esplanada, inaugurada hoy. En la actividad participaron el presidente de la República, Jimmy Morales, y la primera dama de la nación, Patricia Marroquín de Morales, además el alcalde capitalino, Álvaro Arzú, y su esposa, Patricia de Arzú. El proyecto fomenta el uso de las áreas verdes para el esparcimiento, recreación, deporte y convivencia familiar, brindando un ambiente cómodo en la zona 9 para todos los capitalinos. Al desarrollar los centros urbanos, los gobernantes ilustrados de finales del siglo XVIII y principios del XIX, entendieron que no basta con propiciar el desarrollo material, entendieron que para que haya desarrollo material tiene que haber libertad individual, tiene que ser posible la autodeterminación de los pueblos. Guatemala debe impulsar modelos innovadores para garantizar el urbanismo de nuestras ciudades con imaginación, creatividad y voluntad. Haciéndolo así, podremos tener áreas urbanizadas, ordenadas y al servicio de los vecinos, pero eso implica tomar decisiones con firmeza y cumplirlas con convicción. Y eso se aplica a todo lo que es la administración pública. Este proceso de embellecimiento de la Plaza España significó la ampliación de los carriles vehiculares que la rodean, eliminando el paso por la glorieta central. También se diseñó una área de gimnasio al aire libre, con juegos infantiles y la reforestación del espacio, con la siembra de nuevos árboles de Jacarandas, Cortés y Matilisguate. Se conservó y restauró la Fuente Carlos III, construida y diseñada en 1789 en honor al Rey Carlos III y las cuatro bancas de descanso con azulejo que recuerdan el descubrimiento de América, motivo principal por el cual este lugar lleva el nombre de Plaza España. Según las autoridades municipales, se espera que para finales de 2017, la readecuación y conexión entre la calle Montúfar y la 12 calle de la zona 9 puedan concluir en un paso de la Plaza España hacia la Avenida Reforma. Para DCA TV Informo, Noé Pérez.